Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es Navidad y humildad. Y es que nosotros nos hemos puesto tanta escarcha y tanto brillo, que está bien porque es algo digno de celebrarse, que a veces se nos olvida que la Navidad es el gran regocijo por la humildad de Dios. Dios podía quedarse en el cielo perfectamente en su eterna y sempiterna felicidad, pero decidió bajarse a nuestros olores, a nuestros dolores, a nuestros ambientes por su humildad. Y vino a estar entre nosotros como el más pequeño de los hombres. Y nosotros, con este copete de soberbia que nos hace exaltar nuestro egoísmo, nos hace irascibles, nos hace susceptibles, que no nos pueden tocar ni con el pétalo de una pluma. No. Vamos a ser humildes como Jesús. A buscar el último lugar. Imagínate que llegas a Belén y andas buscando al niño Jesús porque tú lo quieres ver. ¿Dónde lo vas a conseguir? En el último lugar. Allí en el pesebre. Y cuando estás con él en ese último lugar, encuentras la felicidad. Entonces que Dios te conceda ser humilde. En estos días que hay tanto agite con fiestas y cosas, descárgate, déjale estrés y contempla la humildad de Dios. San Francisco de Asís, nuestro padre, el maestro de humildad, le gustaba en estos días ver la hostia consagrada en la misa. Ver el Santísimo Sacramento y decía una frase que yo te regalo hoy. Contemplen, hermanos, la humildad de Dios y derramen ante él sus corazones. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.